Hoy vamos a preparar unas brochetas de cerdo especiadas con arroz y verduras. Los ingredientes que necesitamos son 8 brochetas de cerdo rústico, 200 gramos de arroz, una cebolla, dos dientes de ajo, un puerro, un pimiento verde, cuatro champiñones, comino, pimentón rojo, perejil, sal, pimienta y aceite de oliva o lisone. Para comenzar, llevamos a ebullición una olla con abundante agua con sal, añadimos el arroz y cocemos según las instrucciones del paquete. Escurrimos y dejamos enfriar. Después, cortamos en juliana la cebolla, el puerro y el pimiento, picamos los ajos y el perejil y laminamos los champiñones. Calentamos aceite en una sartén e incorporamos el ajo y la cebolla. Dejamos pochar un poco. Añadimos el pimiento, el puerro y los champiñones y salteamos todo con el arroz. Condimentamos con pimentón, comino, sal, pimienta y perejil. Por último, asamos las brochetas en la barbacoa. Acompañamos con el arroz salteado y así tenemos listas nuestras brochetas de cerdo con arroz y verduras. Gracias. 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 Gracias.